Hola, ¿qué tal? Estamos en otro vídeo de ARK, esta vez con nuestro hombre cangrejo Esquimal. Como veis, acaban de poner la versión 216 y como veis han puesto cosas muy interesantes, las vamos a ver ahora todas. Como veis han puesto aquí que puedes hacer mesas y sillas, aunque solo son decorativas. He puesto aquí una, la he puesto en todo en medio simplemente para que lo veáis aquí al lado de la lucecita. Y están, bueno, está curioso que vayan poniendo cosas de estas, a ver si en un futuro ponen que te puedas sentar, aunque solo sea por la gracia de sentarte. Ahora solo puedes destruirlas. Como veis, las he aprendido, aquí en el... ¿Ves lo que piden? La mesa pide 120 madera, 55 de touch y 45 de fibra. Y la silla, 30 de madera, 18 de touch y 14 de fibra. No piden mucho, pero bueno, simplemente para decorar tu casa, pues bueno, puede ser divertido. Vale, más cosas. Como veis, como podéis verme ahora al personaje, veis que llevo como un traje de esquimal, ¿no? Ese es el nuevo traje que han puesto para el invierno, digamos, para las zonas de frío, ¿no? Si lo vemos aquí en el inventario, pues veréis que tiene mucha protección, ¿no? De hipotermia y de hipertermia, ¿veis? Todas las piezas. Por ejemplo, si comparamos la pechera, de armadura tiene 40, ¿no? 65 de hipotermia y menos 30 de hipertermia, ¿no? Pues si comparamos con este, mirad, este tiene más armadura, tiene 100. O sea, el traje de piel este tiene menos protección. Pero mirad, mirad de hipotermia y hipertermia, este tiene 15 y menos 7. O sea, la diferencia es bastante. Vale, otro. ¿Y cómo se hace este traje? Este traje se hace aquí en el MIT, ¿no? Yo ya lo tengo aprendido, ¿veis? Eso, veis aquí, armor, ¿veis? Tenéis fur y tenéis el traje. Como veis, hay un ingrediente nuevo que lo pone aquí. ¿Veis que pide 80 pelt? ¿Qué es el pelt? El pelt, yo he ido a coger para preparármelo todo un poco. ¿Veis? Es como la piel, ¿vale? Que está cubierta de pelaje denso, ¿no? Esto se coge de los nuevos animales que han puesto. O por lo menos solo lo encontré los animales nuevos. Que son el lobo y el megaloceros, que es como una especie de alce grande, ¿vale? Pues nada, matas y te van dando y con eso puedes hacer esta armadura de aquí, ¿no? ¿Veis que pide... También pide metal, piel y fibra, como veis. Pide diferentes cantidades de materiales. Como veis todos. Y las botas. O sea... Está muy chulo. ¿Veis? Aquí tengo la que yo tenía puesta de metal. Está muy, muy chulo. Y otra sorpresa. Pues que han puesto el bioma de nieve y el de pantano. Y aquí en el mapa ahora sabe como si tuviese una palmera en medio del mapa o algo así, no lo sé. ¿Veis? Toda la zona izquierda del mapa norte está como blanca porque ese es el bioma de nieve. Han puesto toda esa zona como bioma de nieve. Y como veis han cambiado el mapa hacia la izquierda de la zona de nieve que hay como más islas que antes no estaban. O sea, está chulo para poder explorar. Y como veis donde tenemos la casa estamos en el límite. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando me he conectado he visto la temperatura menos 4 grados y antes era de noche cuando me he conectado y estaba menos 15. Y vamos, me he comido un montón de comida porque me moría. Me moría de hambre. O sea, exagerado. Y como veis estamos en la nieve. Nuestra casa está en la nieve. Mirad que chulo, tío. Mirad el suelo como se ve. Y eso que mi gráfica no es buena. ¿Veis? Todo el obelisco aquel rojo pues todo es la zona nevada. ¿Veis? Que chulo. Y como veis en estos... En este bioma por lo menos. ¿Veis? Hay cristales. Han puesto cristales. Mira por allí hay más. ¿Veis? Ahí hay otro. ¿Veis? Hay un montón. Y hay perlas. En este río hay perlas. Mira, tenemos una perla dentro de casa. ¿Veis? Ahí hay otra del tiburón. ¿Veis? Hay perlas. O sea, han puesto que se hagan recursos también perlas y cristal aquí al lado del mar. Mirad las palmeras nevadas que chulas. ¿Veis? Está hasta la corteza, ¿no? Como blanquecina. ¿Veis? Al iniciar, pues todo esto me ha vuelto a aparecer todo lo que había aquí por defecto, digamos. ¿Veis? Y hay piedras. Y estas piedras que están... ¿Veis que están como negruzcas también? Pues también dan... A ver si veis. Dan aceite. ¿Veis como dan aceite? La vamos a romper. La quitamos del medio. ¿Veis? También hay piedras que dan aceite aquí en medio. O sea, impresionante. O sea, muy, muy chulo. Vale, otra cosa que han puesto nueva. Así rápida de que veamos. Mirad que hay otra piedra esta de aceite gigante. Mirad. Oh, una tumba. Quien ha muerto aquí. Le recordaremos con cariño. Bueno, la ñ no se ve bien. Pues estos son unas... Un nuevo crafteo que han puesto. Que estará por aquí, ¿veis? Como una... Un... Un graveston, ¿no? O sea, como si fuese una... Una lápida, ¿no? ¿Veis? Pues la... No pide mucho. 70 piedras y 8 de cemento. ¿Veis? La costrilla. Y aquí lo que podéis hacer es escribir... Aquí... Uy, que no sé escribir. Aquí murió soy. Ya se aparece en texto. Bueno, una... Una chorrada de decoración más, ¿no? Bueno, chorrada, pero bueno. Es divertido, ¿no? Que pongan también cosas... Cosas de estas. Vale, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más han puesto? Vale, aparte de este bioma de nieve, también han puesto el del pantano, ¿no? Que el del pantano... No lo he visto todavía, ¿eh? Porque he estado recopilando materiales para poder empezar a grabar y no he querido ahí ir a ver el del pantano. El del pantano está por la zona sur, creo, sobre el 70 latitud y 40 de longitud, por la zona esa de Islas Grandes, ahí, con muchos ríos. Yo creo que la zona del pantano está por ahí, así que luego nos acercaremos a verlo. Como veis, es que es impresionante cómo cambia todo, ¿eh? Mirad, mirad. Mirad las plantas. ¿Veis? Las plantas nevadas. Es que, ¿ves? Estamos en el límite, o sea, estamos en el límite, y ahora por aquí ya no es zona de nieve. Y mirad, ¿eh? Estamos a menos 8 burgados, y llevo esta ropa que protege mucho el frío y aún tengo el cristalito abajo de izquierda de frío. A veces se escucha mucho más el aire ahora. Y la verdad, para yo no tener una gráfica realmente buena, tengo una G4, ¿no? Una G760, que, bueno, rinde bastante bien, ¿no? Bueno, porque aparte de la gráfica, la placa es buena y el procesador también que tengo. Pero mirad qué chulo. Y cuando... Aquí, ¿por qué no? Pero si te subes a la montaña y miras las piedras grandes, que por la montaña ves como el aire va tirando la nieve, ¿sabes? La hace volar y es impresionante. O sea, la verdad es que no me esperaba que se lo curasen tanto. Está... La verdad es que me ha sorprendido gratamente. La verdad es que tendría que haber salido el viernes y estamos a lunes y ha salido hoy, ¿sabes? O sea, se han retrasado muchísimo, pero bueno, la espera vale la pena. También, en el bioma de nieve, como veis, se han puesto los árboles nuevos. Hay como una especie de abeto. O sea, vamos a darnos una vuelta con el... con el águila y vamos a ver un poquito, ¿no? El bioma de nieve para que lo veamos un poquito, aunque sea desde el aire. Veréis qué guapo, qué chulo es. Y bueno, ya veréis como... Todo esto lo han cambiado. O sea, hay piedras que antes no estaban. O sea, realmente han cambiado bastante el bioma. Bueno, el aire sigue moviendo los árboles como si fuesen... Como si fuese goma, ¿no? Pero bueno. Pero toda esta zona, mirad, estos árboles, ¿ves? Antes no estaban. ¿Ves? Como... Como eso, como... Qué chulos son. Son como abetos. Esos no tienen nieve, otros no tienen. Está chulísimo. Vamos a subir más alto. Pero mirad, mirad, mirad. Qué chulo. Vamos a acercarnos por aquí, por las piedras, a ver si el aire lo vemos soplar y cómo cae la nieve. Y eso que, ya os digo, yo lo tengo todo a medio porque no puedo subirlo más porque mi gráfica tampoco lo soporta. Aquí parece que no se ve, pero en estas piedras se ve cómo cae nieve y cómo sopla, ¿sabes? Cómo la sopla el aire. Pero ahora no estoy viendo. Mirad, mirad, por ahí, ¿veis? ¿Ves ese soblanquillo que sale por aquí arriba? Mirad, mirad, ¿veis? ¿Veis el aire como va tirando la nieve? O sea, es chulísimo. Bueno, ahora para soplar el aire. Vamos a buscar... Mirad, allí estoy... Mirad, ¿veis? Esto es uno de los nuevos animales, el megaloceros. ¿Veis que es como una especie de ciervo? ¿Veis? Qué chulo. Y este es lo que dan el pelaje ese que necesitas para hacerte la ropa. Y como veis aquí, hay lobos. ¿Veis los lobos? Bueno, a estos no me puedo acercar porque estos me atacan. Son chulísimos. Ya se ha ido a comerse al alce. Y bueno, antes de ir a domesticar, para que veáis cómo domestico a cada uno de los animales nuevos, el lobo, el alce, pues hay otro animal nuevo que es la rana, ¿no? Que está en el... en el pantano. Que se llama... La rana se llama... Bethlebufo. O algo así. Pues nada, vamos a ir a... hacia el pantano. Vamos a mirar el mapa. Tenemos que ir hacia el sur. Vale. Pues tenemos que ir hacia aquel obelisco. Mira, otro rex. Vamos a parar por alguna zona segura, dentro de lo que cabe, para descansar el águila y vamos tirando hacia... dirección del pantano para que lo veáis. A ver, descansamos la estamina. Bueno, voy a hacer un corte y voy a ir dirección del pantano y cuando esté allí vuelvo a grabar, así no se hace pesado el viaje. Así que vuelvo en un instante. Hola, ya estamos aquí otra vez. Como estaba yendo hacia aquella dirección pero he visto... Mirar el suelo... Esos son como... como riachuelos del del hielo. Como si cayese el agua hacia abajo. O sea, veo que han cambiado más cosas del mapa aunque no sea solo el bioma de nieve. Y es curioso. Vamos a acercarnos a ver si realmente es eso. Parece como... ¿No? Como... como riachuelos o... No. Buena imaginación. Pues no, es como... Como... No, es tierra. Parecía, parecía. Tenía la sensación como que... Era como de hielo de la montaña. Pero estas... Estas líneas antes no estaban. Pues como en el... En la montaña esta voyca como si fuese que algún día ha habido una erupción, ¿no? Y ha caído el agua. Pero bueno, veo que han cambiado estas cosas y están muy, muy, muy chulos. O sea, han cambiado más cosas del mapa. Así que voy a seguir grabando y no voy a hacer corte y vamos hacia allí y a ver si vemos algo más interesante, ¿no? Ahí, quería parar en un sitio seguro para descansar. A ver, por aquí. Vale. ¿Qué pasada es esto de ahora no tener que bajarte del... del águila cuando aterrizas? Mucho más... Mucho más seguro. Mira, un carnotauro ahí arriba. Bueno, yo creo que el sur está pasando esta montaña para allá. Así que vamos para allá. Vamos a ir mirando el mapa. A ver si vamos bien en la línea. Bueno, yo creo que es más hacia allá. No sé, es que el mapa realmente no cuadra demasiado bien con lo que hacemos porque el sur realmente yo creo que está para allá. Vale, vamos hacia el sur. A ver si divisamos el bioma desde lo alto. Aquel es el obelisco verde y en teoría debería estar en esa dirección. Pero qué pasada, qué pasada, cómo han cambiado. Está muy bien, muy bien que hagan estas mejoras. Bueno, esperemos que en un futuro pues venga otro tipo de bioma, ¿no? Como un desierto. Un desierto sería algo muy... muy chulo, ¿no? Que implementase en una zona de desierto. Tiene, pues por ahí hay mucha zona por el sur de Esplanada, ¿no? Que podrían aprovechar para hacerlo como desértico. Y realmente sería muy chulo. ¿Veis? A todas las montañas le veo ese efecto como... ¿Veis? Como si fuese de la... No sé, como si fuera el agua o no sé, que no hay vegetación. Bueno, pues vamos a llegar a aquella zona y... A ver por dónde vamos. Yo creo que por aquí vamos directo. Pasar esta montaña debería verse. Pero como veis, es... Estas cosas que cada... Cada semana, cada dos semanas pongan animales nuevos y tal. Llegará un momento que se frene todo esto. Pero bueno, de momento... Bienvenidos sean todas las cosas que pongan. Mirad, aquí hay... Más bien interesables. También estaría bien ver si hay lobos, ¿no? Por otra zona o solo salen por la zona nevada. O alces, ¿no? Uy, aquí se me ha lagado bastante. Vamos a parar a descansar por aquí. Hay escorpiones. Bueno, vamos. No se ve. Yo no veo. No veo ninguno. Esta zona tiene pinta de pantano. No sé por qué. Veo muchos árboles bajos. A ver dónde estamos. Sí, 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 sí. Yo creo que esta zona es zona de pantano. Vamos a verlo. Sí, esto... ¿Veis? Que están los árboles como en el agua, ¿no? A ver si se carga bien porque, claro, mi tarjeta no es... Ahora realmente tengo... Bueno, tengo unos 28, 30 FPS. Arriba a la izquierda se ve, vea, el 23. La verdad es que me ha bajado bastante los de FPS. Pero qué chulo. Mira. Oh, mirad, una rana. Oh, qué chulo cómo se escucha la rana. Mirad, 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 qué guapa. Qué guapo. ¿Habéis visto? Pues estas son las nuevas... El nuevo animal, ¿no? El... Bethlebuffo, que se llama. Está chulísimo. Pues nada. Pues el pantano, la verdad es que... ¿Veis? Los nuevos árboles han puesto aquí en el pantano. Vea, un cocodrilo. Un sarco aquí, un cocodrilo. Claro, esto le pega, ¿no? Al bioma del pantano. Mira, mira, más cocodrilo. Hay serpientes, mirad, ahí hay una serpiente. Han puesto serpientes en el bioma, ¿veis? Mirad, mirad, una titanboa. Mira, otra blanca. Qué chulo. Pues eso, ahora, venir por el desierto puede ser peligroso. Y aquí, como lo que veo, que tengo mucho calor, 38 grados. Claro, voy con la... con la ropa esta de nieve, que me la tendré que quitar y ponerme la otra, porque me aso de calor. Bueno. ¿Veis? Ahora ya no tengo tanto calor. ¿Veis? La llama de abajo a la izquierda hace calor, pero no está tan... tan ardiendo, ¿no? Pues parece muy chulo, ¿eh? El bioma. Mira, otra rana por aquí saltando. Mira, mira, las serpientes están un poco bugueadas, ¿eh? Como que saltan, ¿no? Pero qué chulo. Mira, el bioma se ha metido aquí en el pantano. Vamos a salir. La verdad es que se oye un ruido de todo tipo y... Ve a un salco allí comiéndose a un... a una jirafa de esas, a un paracer. Muy chulo, me gusta. Me gusta el pantano. Realmente me gusta mucho más el sistema, el bioma de nieve, ¿no? El bioma de nieve realmente es más impresionante, ¿no? Pero aquí está bien porque es un bioma, pues eso, que hay ranas, hay serpientes ahora, están los sarcos, que sarcos también hay por otro sitio. No solo los han dejado aquí, porque yo he visto sarcos por el bioma de... al lado de mi casa. O sea, que es bioma de nieve. Pero aquí hay muchísimos más. O sea, ahora venir por aquí andando, pues es bastante peligroso, ¿no? Madre mía, qué chulo. Bueno, damos una vuelta por el bioma, pero parece que básicamente es esto, ¿no? El agua, los árboles estos nuevos, ¿no? Que hay muchísimos cocodrilos, muchísimos sarcos. Hay muchas ranas, porque se ve, hemos escuchado una, pero hay que haber una cerca. Y bueno, y siguen habiendo animales, ¿no? De todo. Pero esto, todo como zona de agua, ¿no? No es profundo, pero es zona de agua. Han aprovechado uno de los ríos que había, porque sí, si miramos el mapa, lo podemos ver que estamos en este río, ¿no? Han aprovechado este río para hacer esta zona de pantano, ¿no? Está muy bien, me parece una buena idea. Yo sin saber dónde estaba el pantano ya sabía que estaría por esta zona, o sea, vamos, es que tenía todos los números. Mirad, ahí hay otra rana. Pues nada, yo creo que lo que voy a hacer, voy a hacer un corte, voy a ir a casa y voy a ir a buscar lo primero un lobo, por ejemplo. Mirad qué bug, una serpiente que cae del cielo, la serpiente voladora. Están un poquito bugueadas, ¿eh? aún. Bueno, en breve sacará los 50.000 parches correspondientes para solucionar estos problemas. Y nada, vamos a buscar un lobo para domesticarlo y os enseñaré cómo lo duermo y lo domestico y luego, pues eso, una rana y un ciervo. ¿Vale? Voy a ir a casa, vuelvo allí, os enseño cómo se hacen las sillas de montar estos nuevos animales y ahora volvemos hasta ahora. Hola, pues ya estamos aquí en casa, hemos venido a nuestra vida y nada, vamos a hacer las sillas nuevas, ¿no? A ver, vamos a ver por aquí dónde están. Yo ya las he aprendido, ¿eh? Mira, esto me sale el duplicado, no sé por qué, el despeglar. No sé por qué, hay algún acceso a la rana. A ver, la vemos. Aquí tenemos la mesa. A ver, mira, ve el desbujo, o sea, la silla de la rana. Bueno, esto no pide demasiado nivel para realmente hacerte la silla de la rana. Vale, a ver, más para adelante. nada más por este lado me parece la otra que he aprendido. Galaxe. Es que tantas cosas ya que cuesta ver las cosas. Bueno, me la he pasado. Pues no la veo. No sé por qué no la veo. Aquí hace poquito no está verano. El desbujo. Vamos a ver dónde está la otra. La silla. Aquí tenemos, ¿veis? La ropa de invierno, digamos. ¿Ves? Se te la ha visto rápido. Y ahora lo voy a ver. ¿Verdículo, no? El megalocero. Este es megalocero. Leía megalodón y por eso no la veía. El megalodón está más pero al final. Vale, Pues esta es la del ciervo. Y el lobo pues no le he encontrado no le he encontrado silla. Eso puede significar que para el lobo haga falta no haga falta silla. Y bueno, las sillas se hacen aquí. ¿Veis? La del megalocero. Vamos a hacer esta. ¿Veis? Pide 200 de piel, 110 de fibra y 5 de metal. Esta la vamos a hacer. Y la de la rana la tenemos aquí. O sea, se hace en el inventario normal. ¿Veis? Si pide piel, fibra, madera y cemento. Un poquito de cemento. Esta ya la tenemos. Si estamos en el otro no podemos. Vamos a coger 5 de cemento de aquí que tenemos un montón. Vamos a coger las maderas. A ver, pedía madera que no recuerdo mal. Nada más pedía. Fibra y piel. Vamos. Fibra y piel. Venga, vamos a hacernos también la silla de la rana. Buah, qué ganas tengo de tener la rana. La rana es el animal que más estaba esperando. No sé, me hace mucha gracia la rana. Venga, vamos a guardar todo esto. Y ahora lo que voy a hacer, pues voy a hacer un corte. Voy a ir a domesticar lo primero que encuentre o un megalocero de estos que es el ciervo o un lobo. Y luego iremos al bioma de pantano como está más lejos pues iremos a por una rana. Voy a coger algunos narcóticos más. Voy a coger me voy a llevar 100, justo, por si acaso. Bueno, no. Vamos a hacer estas 30 flechas que tengo aquí. Las vamos a convertir también en narcóticas. No sé cuántas vamos a necesitar. Espero que no todas porque sería demasiado. 100 y pico flechas. No creo, no creo. Lo que sí que voy a hacer es reparar la ballesta. Vamos a reparar la ballesta y así nos vamos con todo puesto. Y lo que voy a hacer para ir a domesticarlo me voy a ir con el espinosaurio. Así voy a ir consiguiendo carne. Vamos a reparar la ballesta. Reparar la ballesta. Esta ballesta lo que como hace más daño que la normal pues igual los mato. No sé. No sé lo que resistirán. Bueno, nos vamos a llevar esto. Voy a llevar la ropa esta aunque no sé por qué la llevo encima. Aquí es que he encendido esto porque he estado cocinando un poquito de carne. Para tener más carne. Porque ahora con la comida vamos a necesitar más porque con el frío no veas. Bueno, ahora parece que en temperatura estamos bien. Estamos a menos 2 grados pero no tenemos ni frío, ¿no? Porque como vamos con el traje este no tenemos frío. Pues nada, vamos. Vea que está esto de aquí que me molesta. Y nada, lo que voy a hacer es que voy a buscar un alce o un desto y cuando lo vea y esté en buena posición para domesticarlo pues vuelvo a grabar. Así que nos vemos en un momento. Bueno, ya estamos aquí. Como veis mi casa está allí detrás y aquí a la derecha hay un alce. No sé si lo veis. Está ahí entre las piedras. A ver si lo veo. Está... ¿Veis? Aquí está. Level 12. Pues nada, vamos a intentar domesticarlo. A ver qué tal. Ahí sí podemos. Que no nos importa mucho. Hay que tener cuidado porque por esta zona hay muchos lobos y son duritos, ¿eh? Mirad, hay dos. Hay dos alces. No sé qué nivel es. Yo creo que este es cuando... Es nivel 6. Yo creo que cuando le disparemos van a salir corriendo. Sí, efectivamente. Pero viene... No, vienen hacia mí. O lo intentan. Mira, ese ya se ha dormido. Vamos a dormir al otro. Hostia. Ya verás que me pega una cornada que me deja tieso. Mira, ya está. Vale, perfecto. Vale. Otra cosa que tenía un fallo es que, claro, estos animales son vegetarianos. Así que no... no he traído. Vale. Y me quedo aquí enganchado. Perfecto. No me he traído vallas. Así que voy a ir a casa un momento corriendo. A ver si puedo pasar por aquí. Déjame pasar. Déjame pasar. Me agacho. Venga, levanto. Venga. Salta. 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 Ahí. Venga. Venga, ahí está. Venga. Venga. Vale. Voy a ir a por mi espinosaurio. Voy a ir a casa corriendo. Y bueno, si se despiertan no han costado nada dormirlos. Así que los podemos volver a dormir. Voy a casa. Cojo vallas y vuelvo para domesticarlo. Ahora, bueno. Ya estoy aquí. Cogió vallas más o menos de cada y vamos a ponerle vallas. A ver. Vamos a poner la mitad de cada cada uno. A ver qué es la que más le gusta. Mira, bueno. Se ha comido la amarilla porque igual es la... Tenía hambre, ¿no? Igual es la primera que se ha comido. Vamos a ponerle a ver de cuál come. Ahora esta no cuenta porque como tenía hambre pero yo creo que sí que le gustan las que más son las Mejo Berris también. Bueno, veremos las que se van comiendo. Este es macho y el otro es hembra. No, son dos machos. Entonces lo que vamos a hacer es no sé, ¿cuál os gusta más? ¿Este o el otro? Yo creo que voy a coger el otro que es nivel 11. Este es nivel... Era el nivel más bajo. Bueno, es igual que nos siga. Pues sí, yo creo que son las Mejo Berris las que se está comiendo son las que más las que más le gustan. Bueno, venga. Bueno, esto no tardará en nada en despertar y así vemos cómo es ir montado uno de estos y si con esos cuernos pues farmean algo, ¿no? Si farmean, no sé, madera o o hacen algo interesante. No sé. Es la de despertar. Como lo tengo alto y bueno, el rato que quedé esto, tenían hambre pues han comido un montón. Vale, los lobos y las ranas sí que son carnívoros. Vale, mira, ya tenemos megaloceros. Bueno, como esto. A ver, ¿cómo le vamos a llamar? A ver, Bambi. Bueno, y ahora el otro que le pongo. Bueno. Bueno, una característica bueno, normal, ¿eh? Vamos a ponerle la saler. Bueno, bueno, qué pedazo de cuernos. Oh, ¿salta? Oh, que salta. Qué bueno. ¡Ostras! Y salta. Si vas en carrendilla y dejas apretar el espacio pega un salto buenísimo. Vale, con el botón derecho parece que no hace nada y aquí pues con el izquierdo pues pega con el cuerno, ¿no? Pero, qué salto que pega. Es buenísimo. Bueno, vamos a estar atentos al otro. Un momento. Que ya le faltará demasiado. Vale, sí. Nada, tiene eso. Qué bueno, tío. Vente, vente. Vente, amigo. Qué chulo. Oye, me gusta que este es más oscuro que el otro, ¿eh? Bueno, por lo menos a mí. Vamos a dejarlo. Vale. Pasivo. Y vamos a dejarlo que no me siga. ¿Y tú qué? ¿Te despiertas o no? Bueno. Pues, ¡ostras! Qué divertido, ¿no? ¿Tú se anima de sexto? Uy, se me ha puesto ya el otro. A ver, ¿cómo le llamamos? Ah... ¡Bopu! Alcito, yo qué sé. Es igual. Un hombre cualquiera porque si no me voy a reír. Bueno, ese ya me está siguiendo. Oye, son bastante rápidos. Bueno, qué salto que pega. A ver, vamos a intentar poner la selfie cama a ver si puedo controlar de aquí. Y vamos a ver el salto que pega. Mirad qué salto. Mirad qué salto. Cómo salta. Cómo trepa, tío. Es buenísimo. Es que te subes por cualquier lado. Madre de Dios. Pues nada. Pues nada, lo dicho. Este vamos a ver ahora si... Vamos allá, hay un tronco. A ver, un árbol. A ver si lo queda. Oye, mira. Bueno, algo de madera. Pero no tiene mucho peso, eh. Porque nos hemos llenado y ya no puede... No puede andar. Claro, tenemos también muchos kilos de la... De la de esto. Y como veis, veis hay cristales por todos lados. Y de noche, muy curioso porque de noche se ven iluminados todos, ¿no? Vamos en dirección a casa a ver si vemos alguna planta. Si ya no sigue, veis. Yo creo que estos no van a tener problema de seguirnos, así que vamos a ir en el espinosaurio que se queda atrancado por todos lados. Pues nada, voy a ir a casa, dejo estos dos y ahora vuelvo. Bueno, volvemos a estar aquí. Estoy ya en casa, me he subido a este que tenía la silla y vamos a ver si también coge plantas. Pues no, plantas. Parece que no coge, coge tachis, coge madera, pero veis, plantas no coge. Vale, pues ya sabemos que este no farmea plantas. Pero es espectacular los saltitos que pega, ¿eh? Vamos a ver si lo vemos otra vez así con la selfica. Bien. A ver, si me faltan dedos... Mirad que salto, mirad que salto que pega. Es buenísimo, ¿eh? Con este para subir por la montaña va muy bien, ¿eh? Yo creo. No va muy... Va un poco lento porque como coge mucho... Tiene poco peso de coger la madera ahí y eso, pues... Y llevar tantas vallas dentro. Vamos... Vamos solo. Dentro, ¿no? Pero sí que... Sí que corre, ¿eh? Mirad que salto que pega. Pues nada, vamos a dejarlo aquí al lado del otro. Madre mía. Está chulo, está muy chulo, me gusta. Está chulo porque hace cosas distintas, ¿no? Esos saltos que pega así... No, no lo pega otro animal. De momento, vaya, que yo sepa. Bueno, vamos a montarnos otra vez en el espino y ahora vamos a por un lobo. Así que en cuanto los tenga, volvemos. Bueno, estamos por aquí. Allí a la derecha tenemos un rex y aquí tengo un lobo delante y allí arriba tengo otro. O sea que vamos a... A ver cómo nos colocamos. Estando encima del espinosaurio parece que no nos da, ¿no? Pues vamos a intentar hacer la técnica de no caerme. ¿Veis? Ahora detecta que no... que es. Bueno, vamos a intentar a controlar también a la que... Vamos a intentar dormir. Hostia, qué cabrón que sube. No, no, que da la vuelta. ¿Se ha ido hacia ahí abajo el saqueo o es ese otro? Aquí arriba hay otro que no creo que me venga corriendo. Ah, no está aquí. ¡Oh, qué malo! Corren, ¿eh? Venga, duérmete. Level 7 y la salpica mucha sangre. Vamos a esperar un poco que le haga efecto. Se ha dormido, vale. Perfecto, luego vamos a ir a por carne y vamos a matar al... Uy, que lo piso. Si lo pisáis con el... este grande lo matáis seguro. Así que vamos a intentar... A ver si... ¿Dónde está el Rex? ¿Está aquí? Para coger Primer. Aquí está. Ey, amiguitos. Se ha quedado trancado. Va, que está. Venga, venga. El de Primer... Perfecto. Venga, vamos a volver para allá. Bueno, ha sido bastante rápido el lobo. Es eso, siempre buscar una posición de ventaja, ¿no? Porque si no, puedes pasarla muy mal. Antes, dando una vuelta, intentando buscar animales, pues he muerto por lobos, ¿eh? O sea, he muerto. Yo, que estoy nivel alto, se me han juntado tres lobos y me han matado. O sea, no tenía oportunidad... No tenía oportunidad de hacer nada, básicamente. No sé. No sé si es que alguno era un nivel muy alto o... ¿O qué? Pero te muerden y te empujan. No sé, me empujaban lejos y tal. Pero bueno. Ya veis que si siempre consigues una posición de ventaja, pues... Es fácil, ¿no? No. A ver, bueno. Entonces, por... Aún tenía bastante. Bueno, es un nivel bajo. Es un nivel siete también, ¿eh? O sea, tampoco... Es un nivel muy alto. Quiero estar atento porque como me aparezca algún otro, al espino no le va a atacar. Y va a venir a por mí. ¡Hostia, qué susto! He visto la cola y me ha asustado, ¿eh? Me creía que era un águila. Como he visto una por ahí al fondo. Bueno, ¿este qué? ¿Come o no come? Bueno, lagazo. Ahora comerá. Cuando llegue al setenta supongo que comerá, ¿no? Son cincuenta más o menos. Ahora come, venga. Vale, ha comido. ¡Guau! Casi lo hemos tameado de golpe. Pues lo tengo el tameado por diez, ¿eh? Os lo recuerdo siempre porque... En realidad este pues tardaría más en... Bastante más en domesticarlo. Bueno, es un nivel siete, tampoco que sea... Y como veis, son más grandes que un diente de sable. O sea, son un poco más grandes que un diente de sable. ¿Veis qué pasa? Que no puedo pasar con la cola. Ah, bueno. Pues nada, ahora tiene que comer una vez más. Ya veis que teniendo el tameado por diez narcóticos casi que no te hace falta ni ponerle, ¿no? Pues nada, le queda nada. Que llegue al setenta y que se... Y se despierte. Vamos a ver si hay alguno más mientras, por hacer algo. Mirad, ¿veis? Ahí hay uno arriba. Aquí a la derecha. ¿A ver qué nivel es? Nivel seis. Ese está atrapado en esa rama, estoy seguro. Por eso no ha venido, ¿eh? ¿Veis? Si encontráis alguno así, pues mira. Es lo domestica y allá arriba se ve otro. Normalmente, yo siempre que los he visto, los he visto en grupo, ¿eh? He visto grupos de varios. Yo supongo que estos han separado. Al quedarse uno ahí enganchado, los han separado. Y allá abajo hay otro. Ya veis, están al lado del mar, digamos. Estamos aquí al lado del mar. Este, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? Nada, ocho puntitos que baje. Y ya, ya se da. ¿Y aquel de allí qué nivel es? Oh, no lo he visto. Hostia, que me caigo. Bueno. Venga, despierta. Ya está. Ya tenemos, ya tenemos el lobo. A ver, ¿cómo le llamamos? Un nombre original. Lobezno. Cágate. Vale. Pues ya tenemos aquí al lobezno, ¿veis? Y podemos, podemos hacer un raid y suminarnos el Wima. Bueno, el bug de este de que. Bueno, pues no hace falta así, a para los lobos. Perfecto, me encanta. Vamos a ponerle comida de este, que estoy seguro que tenemos aquí un montón. Y vamos a ver. ¿Qué podemos hacer con él? Mira, si le damos al botón derecho. ¿Ve? Aúlla, qué chulo. ¿Veis cómo ha caído nieve de la montaña de atrás? ¿Veis cómo cae? Es buenísimo este Wima. Mira, y ladra como cuando muerde, con el botón izquierdo, como que ladra, ¿no? Buenísimo. Pues nada, también salta, ¿vale? Con el espacio. Hombre, salta bastante, es curioso el salto que tiene. Hostia, es que me caigo. Bueno, parece, parece un buen animal, ¿no? Lo bueno es que no necesita tampoco silla. Pues nada, lo vamos a llevar para casa. Este, este no va a farmear, no va a farmear nada, ¿veis? No farmeará ni vallas, ni nada, evidentemente. Así que vamos a llevarlo para casa y vamos a ir a por la... Y bueno, lo llevo a casa. Dejo el espinosaurio, dejo este, cojo el águila y me voy a buscar la rana. Y cuando encuentro la rana, volvemos. Hasta ahora. Bueno, he vuelto a casa y, bueno, estoy haciendo un mogollón de cortes porque no quiero que se alargue mucho el vídeo. Simplemente para que veáis que se está haciendo de noche. Y veis los cristales ahí al fondo que brillan por la noche, ¿sabes? Está, está chulísimo. Bueno, las perlas también, ¿veis? Las perlas. Y veis, está todo, por toda montaña que se... Que si vas andando vas viendo, ¿veis cristales por ahí? Que van brillando. Está, está chulo, está chulo. La verdad que está chulo. El lobo que... Que se pueda montar así, sin silla, no sé si... Si harán como, como estos, ¿no? Que al principio podía domesticarlos cualquiera, pero luego solo podía domesticarlos a partir del nivel 30 o 40, creo que es. No sé si con los lobos serán los mismos. Yo creo que no. Deberían, ¿no? Porque ya que no tiene silla, ¿no? Pues por lo menos que un nivel 1 no se pueda domesticar ya un animal estos, ¿no? Pero bueno. Otra cosa que han hecho, que han puesto la actualización, y aprovecho para decirlo mientras se hace de día, es que antes el máximo era el nivel 80. Ahora veis, estoy en el 81. Lo han subido 5 puntos más. O sea, ahora podremos subir hasta en server oficiales, ¿eh? Hasta nivel 85. Y los animales también pueden subir 5 niveles más de máximo. Ya sabéis que, pues en servidores que no son oficiales, pues eso ya es como lo tenga configurado en el servidor. Hay servidores que puede llegar, no sé, a nivel 300. Eso ya depende de las ganas que tenga uno de divertirse o de jugar de otra manera, ¿no? O sea. Así que, nada. Pues voy a cerrar la puerta, cojo el águila, y me voy para el pantano volando a coger un... Una rana. No llevaremos comida, porque son carnívoras, y ya está. Y la silla la llevamos encima. Así que, lo único malo va a ser volver desde allí. Pero bueno. Lo intentaremos. Así que nada. Eh... Lo dicho, cojo el águila, voy para allá, y ahora vuelvo. Bueno, estamos por el bioma de pantano, está dando una vuelta para ver la mejor posición. Está ahí todo lleno de cocodrilos y serpientes. Y esta piedra yo creo que me va a venir fiel para poder domesticar a una rana desde aquí. A ver si no me caigo al de esto, que no quiero caerme de la piedra. Así. Vale. Y a ver si podemos domesticar a una rana. Lo malo es que hay unas cuantas que nos van a atacar, no sé lo que saltará. Pues mirad, está lleno de cocodrilos, de rana. Y me estoy muriendo de calor, ¿por qué? Porque tengo puesto esta ropa, que me la voy a quitar. Voy a poner esta, mejor dicho. Flak, 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 vale. Y vamos a ver. Están los bichos estos, que encima hacen temblarlo todo la jirafa. Y, bueno, hoy tengo aquí un sarco que me está intentando ya matar. ¿Me está dando lagra? Ostras, sí, pues nos estaba dando. Mira que te llevo conmigo también, ¿eh? ¿Sabéis para qué lo duermo? Para coger... Para dejarlo dormido y luego matarlo y cogerle primer. Para cuando... ¿Se ha dormido o no? Ah, ya está dormido, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, ahí viene otro, tío. ¿Y qué niveles? No. Hostia, que se sube. ¿Sube? ¿Qué puedo más tú o yo? Ya, que hacemos un bato al otro también. Bueno, vamos a coger primer. La dejamos en el águila. Pues no era muy segura esta piedra, bueno, pero es lo único que había, así que... Venga, ahora que hay una de estas, venga. A ver si podemos dormirla. He dado. ¿Viene? ¿Atacan? Sí. Hostia, que... Que bueno que se le saca la lengua. Hostia. Mira, esa se ha dormido. Ahora las otras, vamos a intentar matarlas con el águila. Ahí está la otra. A ver si no nos mata, que no sé lo fuertes que son realmente. Pero nada, no creo que sean muy fuertes. Hostia, que vienen todas las ranas del server. Bueno, de la partida. De más lejos del agua. A ver. Que coman poco, que recuperemos vida y vamos otra vez a la carga. Han venido todas las ranas desde muy lejos, ¿no? Pero esa se ha muerto. No me quiero acercar al agua que me voy a caer del águila y entonces me matarán. Bueno, quería ver a ver si daban también primers o algo. Joder, que no me... Perdón. Perdón por la palabra brota. Que no se me... Ahora. Dame los primers. Bueno. Lo más difícil de esto va a ser llevarnos la rana hacia casa, ¿no? Venga, va. Ahora comprimes un momentito. Perfecto. Voy a ponerle carne también. Bueno, bueno. Ahora comerá cuando llegue a 900. Bueno, tenía bastante torpor. Así que aguanta. Me parece que no hay ningún peligro más. No se parece. Pues mira, ahí hay un cocodrilo también muerto. Un sarco. Digo cocodrilo porque es el nombre que... Más común, ¿no? Se me... Viene primero a la cabeza. Ya tenemos la ranita. Bueno, ya sé qué nombre. Este es mítico. Gustavo. La rana Gustavo. Bueno, bueno, bueno. A ver, vamos a poner la silla. La tenemos aquí. Madre. Madre. Hostia. Vas andando. No le estoy dando al salto, ¿eh? Vas andando y va saltando. Tac, tac. Ostras, cómo salta, chaval. Mira, mira, mira. Madre mía, cómo salta. A ver, con el botón derecho... Saca la lengua, tío. A ver. Vamos a verlo con la sefica. Mira, hace como un lametón y con el izquierdo, ¿ves? Saca la lengua, es como el disparo, ¿no? Y con el derecho, no sé qué hace. Esto saca la lengua, pero no sé si hará alguna función. Vamos a cazar algún bicho. Mira, una serpiente. Hostia, por qué le hemos ganado, ¿eh? Hostia, que me viene otra. Santa rana, salta, huy, ¿eh? Hostia, que hay pirañas y todo aquí. Buah, pero con estos descapas de los animales que da gusto, ¿eh? Pero veis, hay pirañas también. Pues nada, yo creo que lo que vamos a hacer es ir para casa, pero claro, estamos en la otra punta del mapa. Así que va a ser complicado. Bueno, pues nada, voy a volver a... Vamos a ver primero a ver si hay alguna planta, a ver si es farme algo. No, ni con el botón izquierdo, ni con el derecho. ¡Ostras, qué le he dado a la mierda! ¿Qué le he dado a quien no tenía que darle? ¡No! Huye, rana, huye. Las que me siga y nos vamos ahí en dirección para casa. Guay, va rapidísimo la rana, ¿eh? Le va a costar seguirnos hasta el águila. ¡Buah, qué chula! Y encima blanca. Me hubiera gustado más verde, ¿eh? Una típica rana verde, pero bueno. Es igual, esta es la primera vez que hemos cogido. Y no sé ni en qué nivel está. Pero qué chula, de verdad. Y está lleno de serpientes, ¿eh? Y de... Y de bichos. ¡Ostras, qué he caído encima de una! ¡Salta, salta, rana, salta! ¡Oh, cómo te escapas! Es buenísimo, ¿eh? Mira, colpiendo. ¡Madre mía! Es el mejor animal del buzo. ¡Buenísima la rana! ¡Ostras, que hay un salto! ¡Venga, vamos allá! ¿Cómo? Hay que ver cómo nada también, ¿no? ¡Ostras, que me he quedado entre los árboles aquí enganchado! ¡Ostras! ¡Que me he quedado! ¡Me he quedado enganchado en el pájaro! ¡No, que no me puedo mover! ¡No, y viene el salto! ¡Neutral! ¡A ver, ahora se mueve y me deja abajo! Vamos a acabar con el salto. ¡Ostras, piraña! Vale, el salto ha matado al águila, ¿eh? ¡Muerde! ¡Ostras, las pirañas son duritas, madre! ¿Qué? ¿No se ve? Vale, vale. Voy a seguir ahora al águila para acá. Vamos a irnos de este bioma porque... No veas. Y las moscas estas, las libélulas, yo creo que... Yo creo que las cogemos, ¿no? Me he hecho la lengua, tío. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué águila? ¿Has quedado por ahí volando? ¡No! ¡Un lagazo! ¡Oh! ¡Por... No, pero muévete! Vale, no puedo moverme No me digas que me persiguen a todos estos Bueno No voy a quedar sin águila, yo creo Corre, corre No, no botes, venga Bueno, pues nada, que me estoy enrollando Creo que voy a cortar un trozo de esta escena O no lo sé Pues nada, vuelvo para casa y me han matado Me han matado al águila Pero con la rana No vean los lengüetazos que pega Los dimormofodones, estos que son chunguísimos Tenía como 7 o 8 Y no sé cuántas divélulas Los he matado a todos Impresionante la rana ¿Veis? Me han matado al águila Qué pena Vamos a coger la silla de la gentabi Vale Venga, tiene flecha Vamos a coger las flechas que nunca vienen mal Vamos a coger una de carne Lo otro lo voy a tirar todo Venga Y veis el cemento La rana produce cemento Es una pasada ¿Veis? He cogido 88 más ¿Veis todo el cemento que he cogido? Lo que vamos a tope de peso Ahora llevarla así a la gentabi Vamos a tener que deshacernos de cosas Vamos a tirar el cemento Aunque el cemento no pesa Pero bueno Para llevar lo mínimo Y poder llegar a casa Pues nada ¿Veis que la rana? Pues... Es chulísima Vamos a tope de peso Vamos a tirar las tres Con la silla de la gentabi Nos vamos a poder Bueno, es normal Así que... Podemos hacer otra La tiramos Y así nos podemos mover Y nos vamos para casa Pues nada Vamos para casa Y ahora vamos de camino a casa Y como voy a pasar por el agua Quiero ver como... Como una rana ¡Oh! Mirad Oye, pues nada Nada súper bien, ¿eh? ¡Qué chula, tío! Va con las... Empujándose con las... Las patitas de atrás Y como veis tampoco tiene oxígeno O sea que... Puede respirar debajo del agua Pues nada Otra cosa más que sabemos de la... De la rana Por ahora el animal que más me gusta del juego Pues nada Vuelvo cuando estemos en casa Bueno, pues ya estamos aquí Hemos llegado a la casa Me han perseguido raptos Me han perseguido rex Me han perseguido... Lobos De todo con la rana Y he llegado en un momento Esto de saltar y cómo corre Es una pasada Para mí El animal más interesante del juego Por lo menos el más divertido Pues nada Así que vamos a hacernos la foto aquí A ver si puedo hacérmela Eh... Digamos Sacando la lengua a la rana Pero creo que va a ser complicado Porque la combinación de teclas que tengo Pues no me van a llegar Los dedos A ver si... A ver si puedo Mira, sacamos la rana Ah, es que no se ve mucho la lengua A ver Bueno, creo que sí que ha salido Pues nada Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Todas las cosas nuevas Que han salido en esta versión Como veis las palmeras Parece que el peso de la... De la nieve las ha hecho caer Yo creo que es un bug Si tiene pinta de ser un bug Pues nada Espero que os haya gustado las cosas nuevas Que ha traído esta actualización Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego